Música Buena casa chicos Me andaré con mucho ojo Aquí soldado, ayúdanos a asegurar este vehículo Si ves rojo, apártelo Aquí soldado, ayúdanos a asegurar este vehículo ¡Lidero muerto, corre! ¡Pegado! ¡Blanco eliminado! Gracias por la ayuda, soldado Pon el guardo que en marcha Tenemos orden de limpiar este sector Afirmativo ¡Eh! ¡Me pido el copenoto! Disparad sobre esos cabrones ¡Moveo! ¡Sitúate tras el Rite! ¡Tiene menos blindaje detrás! ¡Y por la puta lindia a ti! ¡Puedo matar! ¡Puedo matar! ¡¿Puedo matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Sector despejado! ¡Y tenemos refuerzos! ¡Repite, marines! ¡Tengo drones encima y espacios de ONI sin parar de final! ¡SCDO se presenta al servicio! ¡Ciable por dejar de caer! ¡Bruta embarca hasta la posición de misión contra sección! ¡Están subiendo graves bajas! ¡Necesitan apoyo inmediato! ¡Recibido! ¡Voy para allá! ¡Y el resto de tu equipo, soldado! Dispersos, muertos, no sé ¡Una pena! ¡Necesitaremos todos los hombres que podamos! ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¡Esto es moro, da pie! ¡Mira por dónde vas! ¿Quieres ver cómo luchan los hombres de Verdun? ¡Mira por dónde vas! 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 ¡Vamos, Colina arriba! ¡Hay que salir de este parque! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso puede! ¡Más contacto! Vale que no haya más. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Lo veo! ¡Eh! ¡Qué asunto! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me pido autopiloto! ¡Viva! ¡Pisa! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No está benicido para contar lo que ha visto! ¡Encontrás una mujer en el muro! ¡Cruza por él! ¡Ah! ¡Señor! ¡No estoy preparado para pilotar! ¡Dime que no voy a tener que volar más hoy! ¿Eso es un sí o un no? ¡Amen!